La situación que te ha sucedido, te están acusando de un robo de múltiples partidos en un colegio. Si patrón, se está claro, se está claro, se está claro, ya apareció todo. ¿Y para qué tú robas? Los vices patrón, estamos perdidos los vices. Sin familia, sin nada, apagando malos vicios solamente, todos somos sin trabajo y sin nada, ¿entiendes? ¿Qué tipo de víctimas consumen? Escarazas. ¿Difícil eso? ¿Ahí en ese solo establecimiento también te intentó? Sí. ¿O ellos dicen que fueron en tres ahí? Son esa gente que ponen de maturón oye que traje los cuatro abanicos y dije que eran ocho. ¿Y cuántos eran? Sin necesidad, cuatro. ¿Solo esos abanicos que llevas en el principio? Un ching de alambre y una bomba. ¿Tú andabas solo? ¿Es la primera vez que tú robas ahí? No, no, primera vez. ¿Cuál es el nombre tuyo? Francisco. ¿Francico qué? Isaac. ¿No quieres hacer un esfuerzo tú para salir de su vida? Sí, patrón, yo quiero, yo he hecho de todo. ¿Tú lo has intentado? En todos los centros me he ido acá para Santiago. Mi niño, ¿cuándo no tienes toda la sangre difícil? ¿Santico es el nombre tuyo? No, Francisco. ¿Francico? Está bien, Marino.